Profe, ¿cómo estás? ¿Qué tal Juan Carlos? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Yo a los 15 años, por convencimiento de un amigo de escuela, agarré un bolsito pequeño y tomé la aventura de decirle a mi mamá que me quería probar en fútbol. Me fui a Buenos Aires, con 15 años, dormí en la estación de trenes. Yo siempre lo digo, escapé de no ser, que no es ninguna deshonra para nadie, pero tenía que ser en mi pueblo, o policía o maestro. ¿Quién lo trae a Honduras? Bueno, a mí el que me llama fue el doctor Názar. Universidad Hispano-Platense-Victoria, ahora Olimpia. ¿Alguna vez se lo planteó como objetivo? ¿Esperaba que lo llamaran de Olimpia? No, 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 es más, me sorprendió, es más, yo pensé que era una broma. ¿Usted es capaz de reconocer que en algún momento tuvo expresiones medias calientes para Olimpia por el presupuesto, que los árbitros... ... Gracias por ver el video.